Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando que la mía estoy mujer no quiero más pelea, no más pelea, si no le contesto se desespera. Si quieres probar dale prueba, vuela, vuela. Si quieres probar dale prueba, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Ni flores, copiate and sort, yo no los mate. Mucho tiempo gaste. No lo utilizaste, solo me querías con un guate. Dime a lo que tú te crees. Tengo otra gata, ese me es de tu interés. No te causé tanto estrés. Solo hablemos de sex. Que ahora te dio mi ex. Solo hablemos de sex. Solo hablemos de sex. Solo hablemos de sex, que ahora te doy mi ex. Aquí solo hablemos de sex, aquí solo hablemos de sex, que ahora te doy mi ex. Aquí solo hablemos de sex, aquí solo hablemos de sex, que ahora te doy mi ex. Y yo te dije que iba a volver para atrás, que nadie como yo te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 si quieres probar dale prueba. Si no vale la pena mejor que se mueva, que yo sigo tranquilo gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena, a mí tú no me vengas con vueltito de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. ¡Oh! Es para que la mezclan con DJ Zapo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me vire como me diré, cortice, ese cuerpo, trajando ese borde, violenta posición, guardarte castigo, si lamento, tú me dices, yo te sigo ganando, brinca, acá, aquí todo el mundo contento. No te dejes contar el mismo cuento, ya no quiero lamento, ha llegado el momento, decirme que es lo que quieres, cuando lo quieres, como lo quieres tú. Y si te atreves, me mancha, te voy a dar a lo que hay conmigo, soy un vaquero, salgo contigo, un duelo de perreos, nosotros somos los del momento.